Pierna amada, son tus piernas, vuelve bajo toda tierra, no eres tú, son tus piernas, son tus piernas. Pierna amada, son tus piernas, vuelve bajo toda tierra, no eres tú, son tus piernas. Pierna amada, son tus piernas, vuelve bajo toda tierra, no eres tú, son tus piernas. Pierna amada, son tus piernas, vuelve bajo toda tierra, no eres tú, son tus piernas. Pierna amada, son tus piernas, vuelve bajo toda tierra, no eres tú, son tus piernas. Pierna amada, 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 son tus piernas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!